Hola amigos, mi tenisheo, su consultor digital, para la sesión Infonautas de Ultramedios. Nosotros hoy tenemos en esta ocasión el desempaquetado del TCL 30+. De la familia TCL 30, lanzada recientemente para República Dominicana. Aquí tenemos este equipo, que nos hizo llegar TCL muy amablemente. Vamos a ver que trae la caja. Y aquí tenemos el TCL 30+, en un color muy interesante y muy vistoso, color azul. Viene en versión negro y azul. Con su triple cámara. Su cámara principal es de 50 megapíxeles. Luego tiene una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. Este es un teléfono de 6.7 pulgadas, como pueden ver. Tiene un largo de 774 milímetros. Tiene un cinturón bastante fino. En su batería. Yo ni veo la batería de aquí. 5.000 miliamperes. Su batería es de 5000 mAh Su cargador de 18W Tiene 128GB de memoria Y 4GB de memoria RAM Veamos que más tiene la caja En esta parte de la caja Aquí está el pin para cambiar la tarjeta SIM TCL nos tiene Ustedes han acostumbrado siempre a proveer todos los accesorios Que necesita el teléfono O sea que no hay que salir a comprar nada para usarlo inmediatamente Esto es el protector de pantalla Muy útil También siempre trae un cover transparente Instrucciones y garantía Un audífono Que también sirve de antena Porque trae radio FM Regularmente Los teléfonos de TCL siempre traen radio FM El cable de data y de carga USB-C Y aquí tenemos el cargador Que parece que es de 20W que dice ahí Y aquí tenemos todo lo que trae el TCL 30 Plus Este es el lector de huella Aquí trae el volumen Aquí trae la cámara frontal de 13 megapíxeles Tanto la cámara delantera como la cámara trasera Graba video a 1080p A 30 cuadros por segundo Y por supuesto trae toda la tecnología Que siempre usa TCL Como la visión inteligente para las cámaras fotográficas Trae su sistema Next Vision Y una serie de prestaciones Que permiten que la pantalla celular pueda ser vista Con bastante comodidad No importando la iluminación Y también tiene un 30% menos De emisión de luz azul Lo cual es muy importante para proteger nuestra vista Y aquí tenemos entonces el TCL 30 Plus De la familia TCL 30 El TCL 30 Plus es el miembro principal de la familia TCL 30 Lanzado recientemente en República Dominicana por TCL La pantalla del TCL 30 Plus es de 6.7 pulgadas Full HD Con la tecnología NXT Vision de TCL Es una pantalla AMOLED Música Música